El día de hoy los saludo desde el noroccidente de la ciudad, en el barrio París, exactamente en el sector El Cafetal. Y vamos a mostrar las problemáticas que se han vivido en este lugar y vamos a ver también la comunidad de qué forma se ha reunido para mitigar un poco estas. En los principales acontecimientos que han sucedido aquí en el sector son deslizamientos, inundaciones, por causa de filtración de agua en el terreno, los cuales nos han traído algunas viviendas que se estaban derrumbando, entonces por eso se debió una orden de mitigación que se hizo acá. En esta parte con las inundaciones el agua se nos sube hasta esta parte y también va a dar a las viviendas. Julián Salazar del Grupo de Esión y Arriesgo de la Área Metropolitana nos va a contar a qué se debe esto. Bueno, toda esta situación entonces se debe sobre todo al manejo inadecuado que tenemos las personas del entorno. Primero, asentándonos en los lugares donde se presentan amenazas naturales. Segundo, porque las construcciones, en muchos casos obviamente por la falta de recursos, no son los más adecuados. Y en tercer lugar, pues por el manejo inadecuado del entorno. Cuando nos asentamos en las riberas de las quebradas o se arrojan los residuos, los escombros o los residuos sólidos a las quebradas generando entonces represamientos o inundaciones. Y tratando de prevenir estos sucesos, la comunidad ha empleado acciones. Estamos trabajando con la comunidad con el sentido de pertenencia del entorno de cada uno. Con los alumnos enseñándoles el reciclaje, tanto de papel como de residuos eléctricos y electrónicos. Estamos trabajando con los niños del semillero, creando una conciencia desde niños para aprender cómo es que vamos a cuidar nuestro medio ambiente. ¡Gracias!